El festival más importante de Puebla celebra su cuarta edición con las mejores bandas que desde hace algún tiempo se han ganado el corazón de todos los amantes de la buena música. Para apuntarlos a las grandes, ¿verdad? Y tienen la ventaja que nosotros tenemos festival en Monterrey, festival en otras partes y tenemos nosotros una red de empresarios y de managers y de otros compañeros que hacen festivales en otros países. Esta ya se puede ir la oleada, ¿verdad? Pero pues sí, tenemos ahorita que ser los selectivos porque con esto de las redes sociales, del streaming, pues han salido bandas, cada día salen cien bandas, ¿verdad? Entonces tenemos que apoyar a las importantes también para que los festivales no tengan el tiempo de talentos importantes. Un evento que a lo largo de estos años se ha convertido en un referente de nuestro país y se ha consolidado como uno de los mejores shows del 2019. La verdad es que el costo de 950 pesos para ver a más de 40 bandas, para ver a Headliners de ese calibre, Flamey Lips, Mate Marco, Karol G, Hombres B, Cártel de Santa, Pantor, Rococo. Si lo divides entre esos artistas y te salen ciencias, vas a caer con ciencias, o sea, es un gran precio por toda la oferta que vas a ver musical. Entonces, pues esos son los precios, esas son las capacidades, los colegios se van a votar, estamos seguros y bueno, los esperamos el siguiente sábado. El Catrina, como se le ha apodado, tiene la intención de difundir el nuevo talento nacional, así como el internacional, por lo que para esta edición se brindará una producción y cartel de primer nivel que podrás disfrutar en cinco diferentes escenarios del Parque Ecológico de la Ciudad de Puebla. El festival comienza a las 12 del día y termina, estamos marcando como 2 de la mañana para el desafío. Desde las 12 del día hasta las 2 de la mañana. Muchas gracias. La verdad, les voy a decir algo de todo corazón, siéntanse orgullosos de tener el Catrina. Catrina es uno de los festivales más importantes del país y en pocos años, yo estimo, uno o dos años, va a ser el Festival de México. Así lo tenemos visto y así va a ser. Visita nuestras redes sociales para conocer los horarios de tus grupos favoritos de este gran festival, Catrina 2019. Hola, ¿cómo están? Yo soy Melo Montoya del Festival Catrina, los invitamos este 7 de diciembre a la cuarta edición del Festival Catrina. Muchas gracias Canal Central TV por su apoyo.